Muy buenos días, compañeros y compañeras, diputados y diputadas del Parlamento Nacional. Muy buenos días, pueblo de Nicaragua, que sigue los debates parlamentarios en esta subasamblea nacional. La mañana de hoy tuvimos la información por parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de conocer esta iniciativa de reformas a la Ley Anual del Presupuesto General de la República para el año 2019. Recibimos la información y empezamos a hacer una valoración rápida en base a la información que desde hace mucho tiempo ya los colegas diputados y diputadas tienen en sus manos. Les quiero explicar algo primeramente al pueblo de Nicaragua. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, en base a la ley orgánica de este poder legislativo, está plenamente facultada para autorizar los trámites de urgencia de un determinado proyecto de ley. Digo esto porque escuché en las argumentaciones de algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, como que se estaba rompiendo el proceso legislativo ordinario de formación de ley. Eso es completamente falso. La misma ley orgánica le faculta a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional autorizar el trámite de urgencia y poner en conocimiento de las y los diputados un determinado proyecto de ley. Lo que no tiene la Junta Directiva de la Asamblea Nacional es la capacidad de resolver los déficit de atención o capacidad de entendimiento que algunos colegas diputados y diputadas tengan de la simple lectura de la iniciativa de la iniciativa de ley presentada. No tienen esa posibilidad los colegas de la Junta Directiva. ¿Por qué abro planteando esto? Porque se habló aquí mucho de la responsabilidad, de que necesitábamos el tiempo, que queríamos revisar a conciencia, ver exactamente de qué se trataba la reforma y que esta reforma nos la acaban de entregar a las 9 y 45 de la mañana. Miren, colegas, quiero recordarles que en fecha 30 de octubre del año 2019 vino aquí al plenario de esta Asamblea Nacional nuestro ministro de Hacienda y Crédito Público, el compañero Iván Acosta Montalbán. Se puso de pie ahí, en ese micrófono, en ese podio, presentaron en una gran pantalla lo que eran las proyecciones y la propuesta del Presupuesto General de la República para el 2020. Y en ese momento, y los medios de comunicación que le dieron seguimiento a ese importante debate, a ese intercambio, recordarán que el ministro de Hacienda vino a presentar este documento. Todos ustedes lo vieron, todos los diputados de la Asamblea Nacional lo tienen, no sé si lo tienen para acuñar sus computadoras, no sé para qué lo pueden utilizar, pero al menos los diputados de la bancada sandinista utilizamos este documento como instrumento de trabajo. En este documento, y quiero relacionar páginas, en la página 51, en la página 52, en la página 53 y siguientes de este documento, aparece una columna dentro de todo el Presupuesto 2020, donde se habla de estimación de cierre del año 2019. ¿Y por qué se hace esto, colega? Por una sencilla razón, porque por efectos de responsabilidad, el ministro Iván Acosta no podía venir aquí a presentar las cifras del año 2020 sin que esta Asamblea Nacional tuviera plena conciencia de cómo va a cerrar el 2019, que es la iniciativa con carácter de urgencia que están presentando oficialmente a la Asamblea. En otras palabras, que todos los números de cómo van a quedar los ingresos, que cómo van a quedar los ingresos fiscales, los ingresos tributarios, el impuesto sobre la renta, el IVA, el ISC, el DAI, etcétera, están en este documento que presentó Iván Acosta. Igual cosa también está en este documento cómo iba a quedar el techo de gasto y su distribución en el 2019. Por una sencilla razón, porque si no sabes cómo vas a cerrar en el 2019, cómo vas a proponer un 2020. Sentido común, colegas diputados, no necesitamos ser expertos en materia fiscal ni en materia presupuestaria, algo que el sentido común te lo indica. Entonces, cae por su propio peso el argumento que aquí se viene a plantear de que supuestamente es a partir de ahorita que nosotros nos estamos desayunando las cifras de cómo va a quedar el presupuesto del año 2019. Es más, aquí llegó en la página 49 a decirnos cómo nos iba a quedar el presupuesto de cada una de las instituciones en el año 2019, en la columna que dice proyección del año 2019. Ahora, si no entendemos eso, estamos en un serio problema. Aquí está, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, Servicio de la Deuda, Corte Suprema, Transferencias Municipales, Ministerio de Defensa, las cuotas del INSS, aquí están. Entonces, a mí que no me vengan a alegar ignorancia del documento, ignorancia de estas cifras, cuando desde el 30 de octubre las tenemos en las manos. Y lo que estamos ahora es recibiendo oficialmente por parte del Ministerio de Hacienda la iniciativa que recoge la proyección del 2019 de cierre que vino el 30 de octubre a presentar el Ministro de Hacienda y Crédito Público a la Asamblea Nacional. Ahora, que si ustedes agarraron este documento y lo votaron, si no se lo dieron a sus asesores para que les haga el trabajo, si lo ocuparon para cuña de puerta, eso ya no es problema nuestro, compañeros y compañeras, ni es culpa de la Junta Directiva estarle resolviendo los déficits de atención que ustedes tengan a la hora que venga un ministro a exponer cifras aquí. El pueblo nicaragüense demanda responsabilidad, demanda seriedad, demanda sensatez, demanda capacidad de todos estos funcionarios y funcionarias públicas que nos venimos a sentar a esta Asamblea Nacional y que mal pagados no estamos. Por lo tanto, lo mínimo, el mínimo respeto que merece el pueblo nicaragüense es que agarremos estos papeles y hagamos nuestro trabajo, hombre. En cualquier otro país del mundo, alguien que no haga su trabajo, váyanse al sector privado a trabajar, a ver que si en el sector privado no los corren por no hacer su trabajo. Ojo, aquí está. Entonces, no es cierto que hasta ahorita acaban de recibir la cifra de la reforma al presupuesto para el año 2019. Punto número uno. Punto número dos. He estado escuchando algunas argumentaciones de supuesta preocupación por temas puntuales del Presupuesto General de la República en esta reforma. Y vino un colega a decir que con sobrados motivos la bancada del PLC se oponía a esta reforma porque se le estaban reduciendo las transferencias municipales a las alcaldías. y llegó a decir que era un principio del liberalismo venir a defender a las alcaldías municipales aquí. Colega, el pueblo de Nicaragua tiene memoria histórica. Si existe una ley de transferencias municipales y si hoy en día las alcaldías tienen transferencias municipales, ¿por quién fue? ¿Quién presentó la iniciativa? ¿Quién peleó contra el gobierno de Arnoldo Alemán? ¿Quién peleó contra el gobierno de Enrique Bolaños para garantizar que hubieran transferencias municipales en este país? ¿Cuándo esos dos señores agarraban los reales como premios y castigos para las municipalidades de este país? Fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional porque se opusieron a la aprobación de la Ley de Transferencias Municipales. Ahora que no me vengan aquí a rasgarse las vestiduras y a decir con desfachatez de que vienen a defender a las municipalidades. Ha sido en el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional que agarramos las transferencias municipales en mil millones de Córdobas en el año 2007 y con corte al 2018 antes del golpe lo llevamos a 7.400 millones de Córdobas. ¿Ustedes creen que al pueblo de Nicaragua eso se les olvida? No, no se les olvida a las y los nicaragüenses. Primero, ¿quién las aprobó? Segundo, ¿quién las defendió? Y tercero, ¿quién las ha honrado hasta ahora? ¿Qué me hubiera gustado que ese mismo colega diputado que se vino a rasgar las vestiduras y que ya ni lo miro aquí sentado en su escaño, de la misma manera en que se vino a pronunciar rasgándose las vestiduras por el descenso en las transferencias municipales, que de esa misma manera se hubiera venido aquí a rasgar las vestiduras cuando un grupo minúsculo con alto poder de destrucción me quemaron alcaldías municipales a lo largo y ancho del territorio nacional? Ahí no es que le estaban reduciendo recursos a las alcaldías, es que estaban destruyendo el poder local, estaban quemando las alcaldías, estaban quemando sus planteles de carretera, estaban quemando su registro civil del estado de las personas. ¿Por qué no levantaron la voz para defender al municipalismo cuando estaban descabezando, queriendo desarticular completamente a las municipalidades de este país? ¿O es que acaso también ustedes creen de que a nosotros se nos olvida quienes fueron los que quemaron alcaldía, centros de salud, destruyeron carreteras, trancaron el país? No se nos olvida. Ojalá que así también con esa misma verborrea y con ese mismo talante, si hubiera levantado hubiera dicho yo condeno a los que destruyeron la alcaldía de Diriamba, a los que destruyeron la alcaldía de Nagarote, a los que destruyeron la alcaldía de Estelí, a los que intentaron destruir la alcaldía de Matagalpa. Granada, granada, incendiada. Para eso es que hay que tener pantalones, para defender con consistencia lo que se cree. Y nosotros lo dijimos en altas y claras voces. Vienen aquí, señores, porque estoy seguro, ya vi que no lo leyeron, desgraciadamente no lo leyeron, pero en este documento, que es bien revelador, aquí aparece un aspecto interesantísimo que parece ser que se le está olvidando. Como consecuencia directa de las afectaciones del golpe de Estado fallido, gracias a Dios y a la voluntad del pueblo nicaragüense, les falló. Nosotros tuvimos una afectación en nuestro PIB nominal del 18 al 2020 en 8.412 millones de dólares, compañeros. 8.412 millones de dólares les costó esa plastebaba al pueblo de Nicaragua. En ese mismo documento, que no lo leyeron, aparece cómo cayeron las recaudaciones 2018, 2019, incluso hasta la proyección del 2020, cómo va a estar. 1.380.5 millones de dólares. Afectación en las recaudaciones. ¿Sabe de dónde vienen las transferencias municipales? De un 10% de los ingresos tributarios. En otras palabras, a todos los que atentaron contra los ingresos fiscales y los ingresos tributarios de este país, lo que hicieron fue darle un golpe frontal a las alcaldías municipales. Y por eso dijimos en aquel zainete de diálogo, señores, hay que hablar. ¿Y qué fue lo que ustedes dijeron? Aquí no hay nada que hablar. La economía no importa. Aquí tenés el resultado. El costo que hay que pagar. ¿Y quién lo está pagando? Lo están pagando los más pobres de este país. ¿Y consecuencia de quién es? De una mala gestión del gobierno. Consecuencia directa del golpe de Estado fallido. Y miren cómo es la vida, cómo es la vida, porque aquí uno se prepara para este tipo de cosas, ¿verdad? De que cualquiera diría, hombre, es que esto de que toda la situación que está pasando el país es consecuencia del golpismo y que eso es un eslogan, que eso es algo que han inventado los sandinistas. Ahora, aquí tengo en mis manos la declaración al término de la misión sobre la consulta del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional? Ya que la colega Castillo habló un poco, medio soslayó un poco en relación al Fondo Monetario Internacional. en su numeral 1, uno, uno, aquí está, que no me va a dejar mentir, leo textualmente, los disturbios sociales de abril del año 2018 y sus consecuencias han causado una abrupta contracción económica. El PIB real disminuyó en 3.8% en el 2018 a causa de las disrupciones de la oferta generada por los bloqueos de carreteras y afectaciones en la infraestructura. Ahora, si me dicen de que los señores del Fondo Monetario Internacional militan en el Frente Sandinista, yo creo que ya sería el culmo. Es el Fondo Monetario Internacional el que le está dejando en altas y claras voces al pueblo de Nicaragua quien destruyó la economía de este país. Aquel que tuvo la maravillosa idea de los tranques. ¿Se recuerdan? Gracias a Dios ya no esté en el país y ojalá no vuelva. ¿Fueron los tranques de la muerte los que hicieron esto? ¿O es que creen que el pueblo de Nicaragua tiene una memoria histórica corta? Si hace poquito pasó todo eso, compañeros y compañeras. Hace poquito. Y esto es una consecuencia directa de ello. Estaba hablando aquí la colega Castillo de los miles de trabajadores que quedaron en el desempleo. Estoy totalmente de acuerdo con ella. y quiero unir mi voz a la de ella y a condenar a los que sacaron trabajadores a la calle despedidos. ¿Saben quiénes son? El sector privado. Porque en el Estado de Nicaragua no se ha corrido a nadie. Por lo tanto, esos 175 mil empleos formales que se perdieron en la economía fue consecuencia directa de una decisión incluso más política que económica del Consejo Directivo, del COSEP y de las principales empresas de este país que mandaron a la calle a todos esos empleados. A ellos que financiaron el golpe fallido y como no les resultó, entonces ahora se desquitaron en 175 mil trabajadores mandándolos a la calle. Sí, estoy de acuerdo con la diputada Azucena Castillo. Hay que condenar haber sacado a la calle a esos 175 mil trabajadores del sector privado. Porque en el sector público no se ha corrido absolutamente a nadie. Y es por eso que se dice en esta reforma presupuestaria que vamos a defender el empleo. El empleo. Y eso aparece aquí en esta reforma presupuestaria. Es más, llega un momento en el que después de todos los relajos que sucedieron y todos los daños que le ocasionaron a la economía, el mismo Fondo Monetario Internacional en sus otros argumentos reconoce. Punto número tres, las fortalezas acumuladas y una respuesta decidida en materia de políticas macroeconómicas por parte de las autoridades de gobierno, frente a muy difíciles circunstancias, contribuyó a evitar un espiral económico y financiero descendente. Textualmente, Fondo Monetario Internacional, para que no digan que soy yo el que lo estoy diciendo, como consecuencia de un gobierno serio, responsable, que tiene una opción preferencial por los pobres. Aquí se dijo, bueno, señores, sí, se cometieron daños a la economía, terribles, pero este país tiene que seguir adelante y quienes no tienen que pagar los platos rotos son los más pobres de este país. Y es por eso que se aprobó una reforma tributaria. ¿Se acuerdan ustedes, colegas? Porque veo que a los colegas del otro lado parece que tienen una memoria histórica bien frágil. ¿Se recuerdan cuando vinieron aquí? Ahí discutimos la reforma fiscal, ¿qué fue lo que dijeron? Que el país estaba hecho un desastre y que esa reforma fiscal iba al fracaso, que no iba a dar absolutamente nada. Señores, para que el pueblo de Nicaragua esté informado, la reforma fiscal le dio en exceso a las recaudaciones de este país 7.855.4 millones de córdobas, de los cuales más de la mitad son impuestos sobre la renta, o sea, incrementar del 1 al 3% el impuesto pago mínimo a las 400 empresas más grandes de este país. Esa es la realidad de esta reforma. Por eso es que yo entiendo las posiciones virulentas de los COSEP, de los UNAV, de los Alianzas Cínicas, de desesperación. Cuando les falla todo esto en un palmo, ya, esto es como una bofetada la que le está dando el pueblo nicaragüense a esta gente. Por eso yo entiendo que reaccionen negativamente. Es más, entiendo que voten en contra. Porque yo lo miro esto como una bofetada, el golpismo. Porque ya no es una simple consigna. Y lo estamos demostrando. ¿Qué demostramos? Que no pudieron ni podrán. Eso es lo que estamos demostrando en esta reforma presupuestaria. ¿Para qué vamos a dar 24, 48, 72 horas más para que volvieran aquí de nuevo a seguir votando en contra como siempre votan? No es posible. Aquí nosotros tenemos, para que estemos claros, ¿qué tiene la reforma? Nosotros tenemos ingresos adicionales por 7,855.4 millones de Córdoba. En otras palabras, tenemos incrementos fiscales por el orden del 11.3% en relación al presupuesto inicialmente aprobado. Y en el caso del gasto, el gasto es neutro. O sea, significa que nos quedamos con los mismos 80.014 millones de Córdoba con los que iniciamos el año. Eso se llama disciplina fiscal. Porque en medio de este relajo, nosotros no podemos ser tan groseros y tan desconsiderados de seguirle poniendo más y más y más y más cargas de gasto al pueblo de Nicaragua. Cuando lo que tenemos que hacer es recuperar ingresos para sostener nuestro plan de inversiones públicas, para sostener nuestras inversiones de capital. Porque gracias a Dios, hasta la fecha, nosotros hemos logrado, que estabilizar de manera positiva las principales variables macroeconómicas. Hemos tenido una inflación relativamente baja. El volumen de las exportaciones aumenta en términos interanuales en el primer semestre del 2019. Hay un crecimiento de las reservas y de las remesas y las reservas internacionales las tenemos en 2.8 veces la base monetaria o 5.7 meses de importaciones. Y el sistema financiero nacional continúa su tendencia de recuperación. Se acabó la fuga de capitales, la fuga de dinero del sistema financiero nacional y estamos recuperando la sanidad que nosotros teníamos en nuestro sistema financiero nacional. En síntesis, porque hay muchas cosas que decir de esta reforma presupuestaria, pero lo vamos a dejar muy clarito y muy gráfico. Muy clarito. Punto número uno, las variables macroeconómicas del Estado de la República de Nicaragua se mantienen positivas a pesar del golpismo. Punto número dos, se incrementa en casi 8 mil millones de Córdoba las recaudaciones fiscales a pesar del golpismo. Punto número tres, se garantiza que la inversión de capital y particularmente el plan de inversiones públicas se va a ejecutar muy a pesar del golpismo. Es más, aquí yo quiero aprovechar un par de minutos más solamente para reconocer a los verdaderos héroes de la patria. Porque gente, por ejemplo, como los trabajadores de ENACAL, trabajadores de ENACAL, mis respetos y mis felicitaciones porque hasta en los momentos más difíciles de los tranques de la muerte al pueblo de Nicaragua jamás, jamás le faltó el vital líquido en sus casas. Igual a los compañeros del Ministerio de Transporte y Energía que en el momento más duro de los tranques de la muerte jamás separó un proyecto de infraestructura vial. Es por eso que hemos multiplicado a más de 170% la red vial y así sucesivamente trabajadoras y trabajadores del sector público comprometidos con el pueblo nicaragüense saltando y evadiendo los tranques de la muerte para garantizar el agua, para garantizar la luz. a esos compañeros y compañeras hay que darle su reconocimiento y su felicitación porque son los verdaderos héroes de la patria. Para finalizar tenemos un déficit controlado, tenemos un déficit cero que no lo tiene ningún país de la región centroamericana y ninguno de ellos atravesó victorioso un golpe de Estado y nosotros lo tenemos en cero. ¿Qué significa eso? Que seguimos teniendo las condiciones como país para seguir recibiendo más y mejor inversión nacional e inversión extranjera y esos 175 mil empleos que el sector privado nos regaló como consecuencia de su participación en el golpe de Estado poco a poco lo vamos a venir revirtiéndose los puedo garantizar. Por eso al ser una reforma presupuestaria que deja claro de que la salud gratuita y de calidad se mantiene, la salud gratuita y de calidad se mantiene, los proyectos carreteros se mantienen, la seguridad ciudadana se mantiene, la seguridad en el campo se mantiene, los recursos para garantizar la producción se mantienen, los proyectos sociales, más del 54% del presupuesto general de la República sigue estando en el gasto social, ningún gobierno puede decirme que ha hecho algo ni siquiera parecido porque seguimos reduciendo pobreza y seguimos reduciendo pobreza extrema es que la bancada del Frente Sandinista sin lugar a duda y con todos los votos que el pueblo de Nicaragua le ha otorgado a esta bancada vamos a votar favorablemente por esta reforma y les reitero ni pudieron ni podrán muchas gracias presidente aplausos gracias